Urge recargar el optimismo. Luego de pasar cuatro años de tormenta, esperamos que los nuevos alcaldes y el gobernador sepan convocar al optimismo y de verdad podamos cantar como el himno que cesó la horrible noche. Editorial El Colombiano. El gran escritor de ensayos y mejor columnista Mauricio García Villegas recientemente escribió el libro El país de las emociones tristes. García explicaba que así, como el miedo, el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, apocan a las personas, a los países les pasa lo mismo. Cuando el peso de las emociones tristes es demasiado grande, el país se siente abatido y a veces se malobra. Vale mucho la pena volver sobre esa reflexión justo ahora cuando Colombia comienza a escribir otro capítulo de su historia. Una nueva camada de mandatarios acaba de tomar las riendas de los 1.102 municipios y 32 departamentos del país para gobernarlos en los próximos cuatro años. Y llegan en un momento en que las emociones tristes parecen dominar a lo largo y ancho del país. Según el más reciente Inverpool, tres de cada cuatro habitantes de las cinco grandes ciudades creen que las cosas están empeorando. Varios de los recién posesionados, no se puede olvidar, resultaron elegidos no solo por sus cualidades, sino como una voz de protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos Federico Gutiérrez de Medellín, Alejandro Char Barranquilla y Jaime Beltrán Bucaramanga. Mientras que Carlos Fernando Galán de Bogotá y Dumec Turbay en Cartagena ganaron también con partidos independientes del gobierno. Lo mismo varios de los gobernadores en los departamentos más grandes, Andrés Julián Rendón, Antioquia, Juvenal Díaz Santander y Eduardo Verano Atlántico. Lo que ha sido común en Colombia es que los presidentes se entiendan con gobernadores y alcaldes, en la medida en que más allá de las diferencias que puedan tener, la distancia que históricamente los ha separado no es mucha. El nuevo escenario con un presidente como Petro que caza peleas con alcaldes y gobernadores y viceversa, nos pone ante un experimento de cómo tramitará el poder local y regional sus diferencias con el gobierno nacional. Más aún, en una coyuntura como la actual en la que parecen crecer las voces desde las regiones que piden revisar la descentralización y la autonomía para que no se quede como una intención en la Constitución, sino que se haga realidad. Pero por ahora no es más que una discusión, y el poder de Bogotá sigue siendo importante a la hora de financiar proyectos. Bien se ha visto como lo ha ejercido al no destinar recursos para terminar las vías 4G ya casi listas en Antioquia. Sin embargo, el presidente Petro tampoco se puede quedar solo, y menos con propósitos tan ambiciosos que se ha impuesto como el de la paz total. Ese proceso que prácticamente no camina, si no cuenta con la ayuda del poder regional, tiene garantizado su fracaso. Sobre todo si se tiene en cuenta que los nuevos gobernadores de Arauca, Norte de Santander, Meda, Caquetá, Santander, Antioquia y Valle defendieron en campaña la mano dura. Así también en reformas como la de la salud, y en medidas como frenar la exploración petrolera, el gobierno va a tener gobernadores y alcaldes más aguerridos a la hora de hacerle el contrapeso. A Petro le tocará poner de su parte para lograr dar algún paso adelante en sus propósitos. Volviendo al tema de las emociones, el pesimismo está al alza, y por eso una de las tareas fundamentales de los gobernadores que llegan será sin duda recuperar la esperanza. Ya decía Winston Churchill, que él era optimista porque no parece muy útil ser otra cosa. En el caso particular de Medellín, hace exactamente cuatro años, seis de cada diez países consideraban que las cosas iban por buen camino. Pero en el último año y medio se invirtió por completo esa emoción. 73 de cada 100 consideran que las cosas van por mal camino. Pero la buena noticia es que Antioquia en general ha sido tierra de gente optimista. De los que cuando se les pregunta cómo amaneciste, responden supremamente bien y mejorando. De personas convencidas de que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Y de arrieros, visionarios y dirigentes que ante la adversidad nunca se han dado por vencidos. De manera que luego de pasar cuatro años de tormenta esperamos que los nuevos alcaldes y el gobernador sepan convocar al optimismo y de verdad podamos cantar como el himno que cesó la horrible noche. Para recuperar la esperanza no basta con haber derrotado a una alcaldía. Hay varios retos. El área metropolitana y la alcaldía de Medellín tendrán que desengavetar dos planes que trazaban soluciones conjuntas para problemas urgentes. El primero es el Plan Estratégico Metropolitano y Ordenamiento Territorial, con el fin de meterle mano al mayor desafío común en el Valle de Aburrá, el desgobierno y el desorden de la ola urbanizadora y la ocupación no informal de la parte alta de las laeras. Y la otra herramienta en el olvido es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, el cual traía acciones pensadas al 2030 para reducir los niveles de contaminación y propiciar un desarrollo metropolitano sostenible. Por lo menos en movilidad, la tarea para lograr mayor protagonismo del transporte público se va perdiendo. Entre 2017 y 2023, el uso del transporte público colectivo, buses, cayó al pasar del 18% al 16%, lo mismo que sucedió con el sistema metro, que presentó una reducción del 5% pues estaba en 16% y ahora se ubica en el 11%. Eso se da en contraste con el uso de las motos, que aumentó en un 3%, pasando del 12% al 15%. Igualmente, Urgen Antioquia o la región del oriente comienza a planear de manera armónica entre los municipios de esta zona, que cada día crecen más y aparentemente de manera más desordenada. Los ciudadanos que votaron masivamente por la propuesta que resultaron ganadoras seguro tienen la intención de darle la oportunidad y la esperanza, pero serán los nuevos mandatarios que asumieron ayer los que deben llenar el contenido. ¡Gracias!